Música Este es el ejercicio número 4 de la docena 4 del libro de la docena al día en este ejercicio tienes arpegios de do mayor y do menor también vas a cruzar la mano izquierda sobre la derecha y al final para tocar esta nota vas a pasar la mano derecha por abajo de la izquierda la manera en que te recomiendo abordar este ejercicio es primero estudiarlo como acordes o como bloques de esta manera la mano ya está colocada sobre las notas que va a tocar después en forma de arpegio Música Esta es una manera de trabajar los pasajes donde tengas arpegios Música 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 Música